Hello, hello mis gremis y gremilinas, hoy estoy acá con El mundo de V.I.B. Rouge, que era un descuento que si yo no compraba, moría, 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 moría Psss, 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 soy adicta a las compras Este primer que me encanta de Cover FX, que pena la luz, pero la luz está, se viene el sol, se va el sol, se viene el sol, se va el sol Entonces, tuquitititililunta mis amores, pero lo importante es verlos, así sea la oscuridad y las nieblas, oscuridad y las nieblas, oscuridad y las nieblas Es rica, es una textura ligerita y no tiene aceite mineral, es súper, súper rica Siliconado, como la mayoría de los primers, pero me encanta, me encanta, me encanta Esta marca está sacando productos que de verdad me fascinan y es este Anti-Aging Primer Ellos sacaron unos pigmentos que estoy totalmente enloquecida Porque estos pigmentos los puedes combinar con tu humectante, con tu protector solar, con ese primer, quedan divinos Y son pigmentos que solamente necesitas una cantidad mínima Son estos pigmentos de Cover FX Y yo soy en el todo, no 35 Lo que hago es que lo combino con un poquito de este primer Y le aplico una gotica chiquitica porque son súper, súper, súper concentrados Vienen así y vienen como en un goterito Con esa gotica ya tienes Miren qué cantidad de color da Y miren cómo se funde en la piel Si quieres más cobertura y aplicas más gotas al producto que estés usando Ya sea tu humectante, tu primer, tu protector solar Me encanta por lo multiuso y me fascina porque queda totalmente lisa la piel Mis amores, yo no me había metido en la onda de Hourglass y de verdad que polvos tan espectaculares Este bronzer que es un Luminous Bronze Light Lo tengo puesto y es como un toque de color y de luz Y ahorita en el verano que viene tanto el maquillaje luminoso Esto te da una luminosidad increíble Es una luminosidad que no acentúa, ahí no sé si lo puedan ver No acentúa las líneas de expresión pero te da como un glow Luminous Bronze Light es mi color Dos tonos y hay uno para pieles un poquito más oscuritas Este osito me gustó por el empaque, yo soy una hueva por los empaques Me encantan los empaques bonitos Pero aparte me gustaron los ingredientes Y es un stick para los ojos Un cooling stick Y viene así como un... Para hidratar los ojos Y se siente fresco cuando te lo aplicas Súper, súper fresco Y es muy hidratante Es antiinflamatorio Y me encanta, viene así Esta marca es asiática Súper buena, buscando un poquito de hidratación Les súper recomiendo este stick Otra de las cosas que me encantó Me gustó porque me parece para la cantidad de glosses que viene Vienen 12 lip gloss Brillos con un pigmento bien bien marcado Y la textura es como a base de agua Vienen así y tienen una súper pigmentación Miren por ejemplo este Miren este verde que raro y que diferente Vienen colores totalmente diferentes como para el verano Y vienen todos estos colores La textura me encantó porque es una textura aguosa No queda... Duran bastante Son bastante duraderos Miren qué bonitos esos colores Ahorita vienen todos estos colores pasteles Para la primavera, verano Súper recomendados estos brillitos de Bite Se llama Watercolor Y lo puedes aplicar encima de los labiales O solitos se ven chéveres Esta brumita de Tata Harp es una bruma hidratante de ella Tiene infinidad de ingredientes naturales Tiene aloe vera, piel rosa, tiene lavanda Tiene flores, rodiquio, tiene mamelis Increíbles ingredientes Súper humectante Súper rica, súper refrescante Recomendada para el verano Si están buscando una esencia hidratante Me gustó bastante Otra de las cositas que compré fue esta paletica de NARS Resist Viene con su brillito Y viene con tres colores Unos rosados Estos palos de rosa y este colorcito Y aparte también viene con el iluminador Que es como un iluminador amarillo Y con el contorno Un contorno muy bonito Vale la súper pena Me encantó esta paletica Y estos rubores los puedes usar como rubores O como sombras Miren que lindos esos colores Otra de las cosas que me enamoré Y tenía que comprar con el 15% de escuento 15% de escuento 15% de escuento Era esta paletica de Laura Mercier Mis amores Si están buscando una paleta De súper calidad Les recomiendo esta belleza de paleta Mírenme estos colores Están divinos La calidad de esta paleta es Totalmente espectacular Hay una variedad de colores mates Y de colores semibrillosos Mírenme esta belleza de color Esto es un color tornasolado La cosa más divina Lo tengo hoy puesto acá abajo Y un poquito arriba La textura de estas sombras Son totalmente alucinantes ¿Qué les puedo decir? Mírenme este color truffle Estoy totalmente matada con la paleta Con la calidad Que no son polvorientos Que son duraderos Eye Art Artist Palette Estos polvitos de Bobbi Brown Unos polvitos sueltos Iluminan la cara Y hay varios tonos Está este Que es para iluminar Hay de diferentes colores Hay amarillo Hay rosado Blanco Yo me compré el blanco Que es para iluminar Hay de varios tonos Dependiendo de tu necesidad Si tienes rosacea Si tienes manchas Así que depende De cuál te compres Te va a suplir Tus necesidades Y es Bueno mis amores Esas fueron Mis cumplidas Mordelones Espero les haya gustado Pónganle manitas arriba A este video Vayan a mis redes sociales Facebook Y Instagram Compartan este video Para que este canal Se haga grande Y la familia de Gremis Siga multiplicando Mis amores Los quiero mucho Y Pórtense mal Este fin de semana Pero sin remordimientos Bye Mua